Ok, en este vídeo voy a compartir cómo usar una plantilla personalizada que monté para el tema de las plantas de tratamiento. Entonces abrimos Revit y lo primero que vamos a hacer es aquí en modelos, cuando le damos nuevo, en vez de darle archivo de plantilla a las que aparece aquí, vamos a buscar la plantilla que yo les voy a compartir. Entonces, ok, ya estamos aquí en proyecto, acepta. Entonces esta plantilla lo que tiene es configurada ciertas opciones de visualización que se ajustan más a nuestras condiciones. Entonces aquí, bueno, llamé a este nivel de referencia, nivel inferior, ustedes se lo pueden cambiar. Y solamente como por tener una referencia, pues dejé ahí, si nosotros vemos lo que está, pues básicamente son unas paredes, como un tanque. Eso después lo borran y ya lo ajustan a sus necesidades. Entonces, ¿qué características y qué detallitos tiene esta plantilla? Si ustedes ven aquí, esta se llama coordinación. Coordinación es porque nosotros tenemos en la misma visualización cosas de índole civil, como muros, losas y también de la parte mecánica, que son las tuberías. Por eso, como estamos trabajando con dos áreas de trabajo, entonces aquí quedó montado como coordinación. Y a su vez, entonces aquí en civil es donde podemos ver nuestras plantas, nuestros niveles de planta y que aquí deje montados, pues dos niveles. Igual, se trabaja normal, si necesitan hacer, por ejemplo, una sección, montan su sección. Por ejemplo, ahí vamos a la vista y entonces ahí la va a mostrar. Y estas secciones, miren que él las está colocando aquí en coordinación. Él va colocando la serie de secciones. Y aquí en toda esta parte civil, pues también vamos a tener lo que es la vista 3D. Ok, lo otro es que él ya tiene cargadas ciertas familias asociadas a cosas que nosotros hacemos, como cajas. Entonces, si queremos insertar, por ejemplo, una caja, voy a mostrarle a algunas familias que inserté. Ok, entonces, nos vamos a sistemas, modelo, componente. Y sistemas, ¿por qué? Porque estamos en las familias, están creadas como familia de fontanería. Entonces, por ejemplo, aquí cuando, como ya esto lo tiene cargado, esta va a ser de las que está más llena de cosas porque es de nuestro interés. Y, por ejemplo, aquí podemos buscar, supongamos, esta es una caja sencilla de entrada y salida. Y ya queda montada. Y tenemos aquí, entonces, dos modelos. Una caja de 0.5 metros y una caja de 0.7, dependiendo las necesidades. Por ejemplo, aquí, supongamos que vaya ahí, la pegamos y la giramos si se necesita. Ya se ajusta, pues, a las necesidades. Otra familia nueva, entonces, que está ahí colocada. Van a ser cajas de salida de tanques. Entonces, como cajas que peguemos infraestructura, donde se recogen o donde van a entrar caudales. Igual, tienen dos tamaños. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos colocar una caja aquí. La ubicamos, la rotamos y ya ajustamos, entonces, la ubicación a donde la vamos a pegar. Entonces, ya nos quedó ahí la cajita colocada. Y lo que habría que ajustarle es, entonces, la ubicación. Por ejemplo, aquí, él me la puso con referencia al nivel inferior. Entonces, supongamos que yo la quiero colocar acá arriba. Entonces, la cambiamos al nivel de referencia. Él la está colocando por debajo. Y entonces, la subimos el desfase que se necesita, que son tres metros. Entonces, elevación, tres metros. Bueno, esa es una forma de hacerlo. La otra opción es sencillamente ubicándola. ¿Qué otra familia tiene esto insertado? Ok. Tiene esta otra. El canal de cribado y aforo. Entonces, vamos aquí al nivel de referencia, por ejemplo. Si lo voy a... Y ya ahí me queda, entonces, también el canal listo, ubicado. Igual, si necesitamos reubicarlo, nos vamos a un corte y lo ubicamos. Vayamos, entonces, al nivel de referencia. Lo otro que está aquí es, vamos otra vez a componente. Tenemos rejillas de cribado fino y de cribado grueso. Entonces, vamos a buscarlas. Aquí está. Entonces, rejilla. Entonces, aquí está. Rejillas gruesas con la varilla de 13 milímetros y el espaciado de 30 milímetros. Aquí le estoy quitando este espaciado, incluye la varilla. Entonces, lo que hacemos es señalar de dónde a dónde vamos a querer colocar la rejilla. Y ahí ya queda puesta. Veamos, entonces, en la vista. Y ahí me la colocó. Si esa no hubiese sido la ubicación, yo la ubico, pues, al punto donde necesito. Igual, ahí hay también, entonces, una rejilla que sería, perdón, la que sigue. Modelo, componente. Ah, perdón. Vamos acá al nivel de referencia. Modelo, componente. Modelo, componente. Y tenemos, por ejemplo, las rejillas finas, ¿sí? Con un espaciamiento más grande, con un espaciamiento más pequeño. Ok. Vamos a verla en el corte. Ok. Eso con respecto a algunas familias que tiene incluidas esta plantilla. Lo otro es que aquí en el navegador de proyectos, si bajamos, él ya nos va votando. Después de hacerle los dibujos y lo que necesitemos, nos está mostrando, por ejemplo, en muros. Ya nos da el volumen de muros que tenemos. Si los queremos en metros lineales, ya nos los da. Para suelos, que serían losas de fondo, losas superiores también. Entonces, tenemos volúmenes. Tenemos de cada una las paredes y al final siempre van a salir totales. Entonces, esto pues también va a facilitar. Y si ya se tienen las tuberías, también el sacaría entonces los totales. Entonces, bueno, de manera general, esa es la... Ah, bueno, acá en planos, ya tiene entonces... Con el cajetín. Hay que ajustarle solamente los nombres de las personas que participan en el proyecto. Listo. 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 Listo.